Y no conozco su conciencia, se vive y ve No sabe, no se sabe, no se sabe de caminar No se sabe, no estamos desarmados a nuestra suerte Hay un joven divino, hay un joven divino Y se va a ser un joven de cuando me he podido No recuerdo haberme exiliado por mis sentidos Encomendé mis pasos al poder del Dios divino Y el fuego está encendido Y así sigo el camino que yo quise elegir No hay influencias malas que te lo vi Desde que se ve el alma y mi ropa Y así te vi Y ya no hay dudas, ya no hay miedo, yo en mí Vivo tranquilo dando gracias a mí Tú me sacas el reloj que podría haber sido mi fin Viviendo en tribulación se te nubla la vista No puedes ver tan claro No puedes ver tan claro No habilo un despista Yo soy león conquista porque no es mi Dios es muy conquista Por eso me sacas el reloj que no es mi amor Son de la vida Vivo tranquilo dando gracias a mí Vivo tranquilo dando gracias a ti Vivo tranquilo dando gracias a ti Tú me sacas el reloj que podría haber sido mi fin Mar de plata, sube bien en la muerte Ya, 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 ya guía Ya lo Ya lo ves lo que guía sin caminar Ya lo, ya lo ves lo que guía Y no hay nada más que la caja de ya, ya guía Y está todo bien donde quiera que voy Ya lo, ya lo, ya lo, ya, ya lo Y está todo bien Y no hay nada más que la caja de ya, ya lo Y no hay nada más que la caja de ya, ya lo Y no hay nada más que la caja de ya, ya lo Y no hay nada más que la caja de ya, ya lo Y no hay nada más que la caja de ya, ya lo Y no hay nada más que la caja de ya, ya lo Y no hay nada más que la caja de ya, ya lo